Tenemos en estos momentos información de última hora, ya que el Volcán de Fuego está presentando alguna inestabilidad. Tenemos a la línea telefónica al ingeniero Eddie Sánchez, director del Insume, para que nos informe al respecto. Ingeniero, muy buenos días, ¿qué nos puede dar a conocer acerca de lo que está ocurriendo en el Volcán de Fuego? Buenos días. Esta mañana el Volcán de Fuego amaneció con actividad arriba de lo normal, teniendo condiciones de avalanchas que se están produciendo en lo que es la Barranca de las Lajas. Esto es una fisura que tenemos en la Barranca de las Lajas, en la parte media, y en donde está generándose esta actividad. Esto se está generando también un boletín, y se recomendó a la contraencia provial evacuar la zona, ya que la actividad está subiendo arriba de lo normal, y creemos que por precaución es conveniente cerrar. Es decir, estamos hablando de la evacuación total de esta área, ¿hasta dónde podría ser, ingeniero, según la información que usted nos traslada? En este momento, la circulación comprobial está en el área de la RN-14, en el área en donde hay circulación de vehículos y personal, incluyendo el personal de mantenimiento de la carretera, se recomendó evacuar. Ingeniero, esto, al verlo a simple vista, no es nada normal, y aparte de ello, por lo que estamos observando también, el volcán quedó bastante y seriamente afectado después de la erupción tan fuerte que se tuvo el 3 de junio pasado. Sí, y eso contribuye mucho a la humedad de las lluvias, ya que eso desestabiliza toda la ladera. Entonces, es conveniente, pues, tomar las precauciones y, más que todo, pues, especialmente en el área de la barranca de las Lajas, pero estamos viendo y tratando de observar si esto también puede tomar otro camino hacia las barrancas adyacentes. Esta avalancha que estamos observando en estos momentos, ¿de qué magnitud es, ingeniero, o qué características tiene? Bueno, no está llegando al pie del volcán, pero es un riesgo que puede suceder en que un evento más fuerte llegue hasta la parte baja y, precisamente, es donde ya Provial y Conred ha evacuado esa área. ¿Después del 3 de junio hemos tenido avalanchas tan fuertes como esta? No, también hay que resaltar que se está dando en la parte media baja del volcán, no en la parte superior. ¿Esto en cuánto tiempo estamos hablando que puede descender hacia alguna comunidad o alguna obra de infraestructura, por ejemplo? Eso puede tomar cuestión de 20 minutos o algo, pero por el momento se ha limitado la actividad exactamente al cuerpo del volcán. ¿Qué estado de alerta podríamos, o se puede recomendar a la Conreda de Ingenieros? Este, yo creo que esto es una alerta naranja, pero porque es conveniente, ya se ha tomado la acción, ya se ha tomado la acción, Conreda ya ha tomado la acción de coordinar con Provial para no permitir el paso por la ARN-14. Muy bien, le agradecemos bastante Ingeniero, principalmente también por el video, le agradecemos por la información, información de última hora en donde usted está observando como el volcán de fuego nuevamente en actividad, solo que en esta ocasión avalanchas grandes que pueden descender en aproximadamente 20 minutos y es necesario la evacuación de las personas y el personal que está trabajando en la Ruta Nacional 14. Información de última hora, nosotros con esta noticia, nosotros nos vamos a la pausa, regresamos enseguida con más información. ¡Gracias!